Salmo 4 Óyeme porque te invoco, Dios de mi inocencia, Tú me libertarás del campo de concentración. ¿Hasta cuándo los líderes seréis insensatos? ¿Hasta cuándo dejaréis de hablar con eslogans y de decir pura propaganda? Son muchos los que dicen ¿Quién nos librará de sus armas atómicas? Haz brillar, Señor, tu faz serena sobre las bombas. Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas. Apenas me acuesto estoy dormido y no tengo pesadillas ni insomnio y no veo los espectros de mis víctimas. No necesito ni ambutales porque Tú, Señor, me das seguridad. Salmo 5 Escucha mis palabras, oh Señor. Oye mis gemidos. Escucha mi protesta. Porque no eres tú un dios amigo de los dictadores ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero Tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios. Malogra su política. Confunde sus memorándums. A la hora de la sirena de la alarma Tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales ni en sus campañas publicitarias ni en sus campañas políticas Tú lo bendices. Lo rodeas con tu amor como con tanques blindados. Salmo 9 Cantaré, Señor, tus maravillas. Te cantaré salmos porque fueron derrotadas sus fuerzas armadas. Los poderosos han caído del poder. Han quitado sus retratos y sus estatuas y sus placas de bronce. Borraste, para siempre jamás, sus nombres. Sus nombres ya no figuran en sus diarios y no los conocerán sino especialistas de historia. Les quitaron sus nombres a las plazas y las calles. Puestos por ellos mismos. Destruiste su partido pero tú tienes un gobierno eterno. Un gobierno de justicia para gobernar los gobiernos de la tierra todos los pueblos. Y eres el defensor de los pobres porque tú me recordaste sus asesinatos y no te olvidas del clamor de los pobres. Mírame, Señor, en el campo de concentración. Corta las alambradas. Y sácame de las puertas de la muerte para poder cantarte salmos en las puertas de Sion y celebrar en Sion el día quinto. Serán derrotados por sus propios armamentos y liquidados por su propia policía. Como pulgaron a otros, los pulgarán a ellos. El Señor destruirá todas sus tácticas y ellos estarán embalsamados en sus mausoleos. Levántate, Señor. No prevalezca el hombre lleno de condecoración porque no han de estar siempre olvidados los explotados. La esperanza de los pobres nos fallará siempre. Oh, Señor, arroja sobre ellos sus sistemas de terror que sepan ellos que son hombres y no dioses. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido? Los ateos dicen que no existes. ¿Hasta cuándo triunfarán los dictadores? ¿Hasta cuándo hablarán sus radios? Ellos celebran fiestas todas las noches y nosotros miramos las luces de sus fiestas. Ellos están en sus banquetes y nosotros estamos en prisión. Para ellos, Dios, es una palabra abstracta. La justicia es un eslogan. Sus declaraciones de prensa son falsedad y engaño. Sus palabras, un arma de propaganda, un instrumento de opresión. Sus redes de espionaje nos rodean. Sus ametralladoras están apuntadas contra nosotros. Levántate, Señor. No te olvides de los explotados porque ellos creen que son impunes. Tú lo ves porque miras nuestras prisiones. A ti se te confían los perseguidos y se te encarga al hijo huérfano, los huérfanos de nuestros asesinados. Quebranta, Señor, su guardia secreta y sus consejos de guerra. Que su fuerza militar no pueda ser hallada porque tú eres quien gobierna por los siglos eternos y oyes la oración de los humildes y el llanto de los huérfanos y defiendes a los despojados, a los explotados, para que ellos no se ensobervezcan, los de arriba, los que tienen el poder. ¡Suscríbete al canal!